Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Yo soy Melander, por si aún no me conoces, y espero te encuentres súper bien. Bueno, mis amores, hoy vamos a hacer un vlog. Ya saben que amo los vlogs, amo pasear, amo que ustedes conozcan lo que yo conozco. Y bueno, ahorita vamos a Bioparque. Son las 11 y 56 de la mañana, es lunes, que hoy es día festivo. Hoy se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana. Los que no saben qué es Bioparque, es un zoológico gigantesco. Ya nosotros fuimos, yo fui una vez, pero en realidad no lo recorrimos todo, ¿verdad? O sea, porque llegamos que sí a las 3 de la tarde, y ya eso lo cerraban a las 5, entonces no conocimos mucho. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificación, y por supuesto seguirme en mis redes sociales, que para aquí abajito como siempre te las baja. Ahora sí, comencemos. Bueno, ya por fin llegamos. Nos dan un mapa, porque como es tan grande, ya para que sigamos todo como es. Bueno, ya nos estamos montando como en el camioncito, ya se los voy a mostrar bien, donde nos van a dar un paseo, que es lo que les dije, que se parece un safari. Entonces, mira, Edison, saluda. Ya Edison se montó, nos dejó, así que, bueno, ya les mostraré que vamos a ver. Perdonen que estoy comiendo, pero bueno, saluda, siempre. Ya estamos esperando para arrancar y miren, aquí le vamos a dar comida a los animalitos. Voy a probar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Vamos a escucharnos, ¿cómo están? Bien. Excelente, bienvenido a San Radio Parque Estrella, en este salón de esta área, que es el inguete y safari. Mi nombre es Montserrati, y se lo hicieron de este... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les juro que la cámara no le hace para nada justicia a cómo se ve en realidad. O sea, es increíble, es demasiado bello. Ahí les he estado pues grabando y se ve... O sea, se ve bien, pero no se ve igual como es en realidad. No lo pueden ver, pero allá hay un león. Aquí está dormido. Esto es como una barrera para que no salte para... Miren, este que está aquí... Y el sol es una jaula que tú te metes y están todos los pajaritos. Vamos a pasar arrastrando los pies y permaneciendo sentados en todo momento, por favor. Ok. Tenemos que pasar arrastrando los pies, no sé por qué. Sí, Edison tiene como cinco ahí y yo, miren. Aquí los tengo. Tengo miedo. ¡Ay, se paran todos! ¡Ay, se quedó este conmigo, miren esto! ¿Qué pasó? ¡Qué belleza! ¡Está bien gordito! Sí, está gordito. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No se quiere ir definitivamente, se quiere ir conmigo a la casa. Ya, me voy. No, 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 estos me van a hacer mont... No, ya va, no sé qué voy a decir. Estos me van a hacer tomarme la foto con la culebra. Que, o sea, no, me da pánico, me da miedo, horrible. Si nunca subo este vlog es porque me morí. No, 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 me voy a poner aquí porque aquí la va a poner aquí. ¡Ay, no! ¡Ya, por favor, que no, por favor! ¡Por favor! ¡Ay, no, Dios mío! Amor, estoy súper temblando. Vieron mi show, como siempre, yo de chousera. Perdónenme, así soy, me da pánico. Pero, uff, o sea, la verdad, la culebra se siente... Parece de goma, no sé. O sea, la culebra se siente como de... No sé, como goma, algo así, como plástico. Amor, no te da miedo. No. No, a mí te da demasiado miedo. Están dormidos. Están dormidos. Pero necesitan los cerditos. ¡Ay, están chiquititos! ¡Míralo! Yo siempre... Yo siempre he querido tener un cerdito, pero nadie me ha dado ese placer. Pero míralo, aquí está mesmo. No los podemos cargar, pero... No, los puedes acariciar. Sí, tocar. Esta gente me está haciendo meterme. Para esto acabo diciendo ahorita, que es lo de murciélagos. Miren eso. Ya vamos a ir por ahí. Ok, ya empecé a pasar... ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Sí, ya ven! Ya va, siento que me estoy yendo. Ya va a estar aquí para ti. ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! Bueno, ya acabamos de salir. No es nada de murciélagos. No sé por qué tienen como murciélagos. Pero bueno, este al principio nos dieron como, vimos como una película Bueno, no, como un documental, algo así Como de dos minutos Donde dicen los animales Cuáles están en peligro de extinción Cómo podemos cuidarlos, cómo podemos mejorar Y contribuir con el ambiente Y qué es lo que está pasando con el ambiente Que pues ya muchos animales se están extinguiendo Entonces me pareció súper bien Porque es bastante informativo Y fue dinámico, o sea, fue bonito Y luego pasamos como, lo que vieron ahorita Como un lugar de ilusión óptica Y Edison se estaba cayendo horrible Aparte tenía Isabela Y Edison estaba así todo doblado Si tengo el video para aquí, para aquí se los voy a poner Pero se estaba casi cayendo igual Yo cuando pasé Y eso en realidad no se estaba moviendo Pero es el efecto que te crean a ti Ay Dios, tenemos demasiada hambre Acabamos de pedir orden de tacos Porque queremos ir a un restaurante venezolano Creo que ya les había dicho Pero de aquí a ella es como una hora Así que vamos a picar Bueno mis amores, como pueden ver Ya es de noche Bueno son como las, ¿qué? Seis y media Creo que son las seis y media Pero pues obviamente ya está anocheciendo más rápido aquí Porque ya viene invierno Y obviamente ya no estamos en Bioparque Llegamos aquí a un centro comercial Porque bueno primero queríamos ir a comer a un restaurante venezolano Pero como que ya no existe Están cerrados Llegamos a un centro comercial a comer Y ya nos vamos a la casa a dormir Está haciendo ya frío ¡Gracias! ¡Gracias!